hola hola a todos muy buenos días tardes noches a todos los espectadores del canal ex mormones aquí nuevamente un domingo más les ofrecemos otro testimonio otra experiencia otra historia de nuestro amigo al poncho y barra que me parece que nos habla de texas o de méxico que tal al fondo al poncho en texas muy bien muy bien estupendo bueno pues aquí estamos muy emocionados de recibirle porque bueno yo tengo un dato extra no que al poncho es el esposo de gladys moreno que ya había participado aquí así que vamos a hablar un poco en en familia en comunidad y bueno estamos ansiosos de ver qué tal fue la estadía en la iglesia sud cómo empezó toda esta historia y luego bueno veremos cómo acabó pero todo lo que empieza tiene un final así que bueno sí qué tal bueno pues mi inicio fue porque yo iba a neuróticos anónimos yo iba primero fuimos católicos como todo sí mayoría pero después los sacerdotes se encargaron de que yo esté pues yo me fuera desilusionado de la iglesia católica y yo toqué en la iglesia católica en el coro de la iglesia que como cuatro años cinco años porque tocábamos el coro de la misa de la mañana del sábado de la tarde la misa del domingo de la mañana y la misa de la tarde y los campos claro pero tantas historias de los sacerdotes que vivos que yo no vi que yo pero cosas que queríamos que no no están bien claro que lo sigue funcionando deje deje la la iglesia por la música sí 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 es más el vínculo social verdad sí sí ya la iglesia católica para mí era nada más cuando había bodas de 15 años o alguien había fallecido un bautismo sí también es verdad es verdad yo no me paraba pero tuve una depresión de tres años tremenda por la separación de la mamá de mis hijos los separados y es una segunda competición tremenda entonces yo buscaba ayuda entre a neuróticos y ahí me estaban ayudando y si iba como yo yo veía que no había mucho pues mucho alivio claro a veces son terapias así en grupo pero uno busca algo más tal vez sí sí buscamos que pues algo una sanación sentimos bien porque yo me sentía del nabo cuando mi mamá mi mamá mis hermanas y mis hermanos cuando estaban muy pequeños se bautizaron la iglesia de los normas desde mi mamá desde el niñito yo tenía en aquel tiempo como unos que 16 años 18 años no recuerdo bien yo no porque yo no la música no voy a dejar el cigarro porque el tiempo fumábamos tomábamos si hiciera algo más social claro sí sí y como tanto tocado en las fiestas en eventos así pues no yo ya no yo no y se bautizaron toda mi familia a menos mi papá ni yo claro sí sí todos en ese tiempo mi hermana cuando yo daba muy mal muy mal mi hermana me dijo que donde está haciendo porque quedó mal estoy yendo con los neuróticos pero estoy bien me hablan de dios le quiero y si por qué no te vienes para acá como como lo que yo no quiero porque ahí te quitan el cigarro que el carnet y tienes que estar ahí tres horas metido lo yo no puedo hacer tres horas ahí perdiendo el tiempo yo no volví claro pues con el tiempo me convenció mi mamá persuasiva si empecé a ir a la iglesia y si yo 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 dentro de mis creencias o de mi fe no sé yo le decía adiós bueno pues si tú eres dios y quieres que entre a tu iglesia es la verdadera pues quítame el cigarro quítame el cigarro quítame la bebida y quítame todo y yo voy yo voy a la fumar en la verdad la comida fumada y la noche fumada voy a dar como cuatro cigarros al día diario sí bueno es poco pero sí ya bueno cuando se hace un hábito ya se convierte en vicio dicen no no sí porque cuando tomábamos de cerveza o vino en alguna fiesta era eran cajetillas claro sí 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 entonces usted yo me levanté un día muy temprano y encendí un cigarrillo me dio mucho asco entonces dije ¿qué pasó? ya no fumé sino en la tarde volví a encender otro cigarrillo y me dio también asco ha sido horrible ¿qué está pasando? en la noche volví a encender otro cigarrillo porque no había fumado todo el día sí 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 volví a fumar y me dio un asco tremendo entonces fue cuando me acordé ya yo le dije adiós que me quitara el cigarro y entonces dije no pues entonces si es la iglesia yo dije no pues sí yo a los días de la mañana salí en mi bicicleta a buscar a los misioneros por toda la colonia y los encontré sabes que me quiero bautizar porque yo estoy seguro que es la iglesia verdadera claro sí 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 o sea que viste en esa en esa sensación la respuesta no a tus interrogantes pues sí sí en ese momento yo le dije no pues sí es lo que yo esperaba claro cuando me hice la reflexión sí sí te podemos observar pero que hay un procedimiento no creas que nada más así oye pues estamos busquemos que para observar y tal vez que hay un procedimiento sí es que tienes que escuchar una plática de no sé cuántos días siete días o cinco no me acuerdo para los 55 no recuerdo y luego de ahí pues tenemos que presentarte con el doctor visto y desde que no sé qué y una entrevista con no sé quién qué bueno pues ahora el chiste es que sí es que se toma las pláticas yo iba a la iglesia con el cabello como más lado que ahorita lo trae sí 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 la música trabajando con la barba dije en este tiempo mi esposa también andaba pues pintada como una artista no claro y yo le digo sabes que voy a ir a la iglesia me decía estás loco como que llegamos a las tres de la mañana y te vas a parar a las siete no me va a parar a las seis para bañarme y estaría temprano entonces yo fui así y ella se quedaba dormiendo no quiere decir no entonces yo me iba y sí llegó el momento en que el día de mi bautizar es que no te puedo bautizar porque tú no eres casado con la persona que no eres casado de uno pero pues yo sé tanto relajo que me quiero bautizar y también estás poniendo atrás no es que no es que porque cumple lo que estás cumpliendo con la ley de castidad y así es que nos fuimos dice mi esposa no pues yo no pasamos tres veces porque mi esposa fue poco a poco ir a la iglesia y en ese tiempo dice ya sabes que pues nos vamos a casarnos para cumplir el partenamiento bueno fuimos a una delegación de una señora según conocea porque decían los misioneros tenemos que buscar a su esposa si le puedo enseñar no somos casados no no si vamos a abrir la forma y en la delegación tal conocemos una persona que los va a casar y los va a divorciar ya pues eso es maravilloso y pues vamos vamos claro fuimos allá la señora dice yo los voy a llevar con tal persona se van a casar se van a divorciar pero dice a mí nada más me dan ahí lo que ustedes gusten si está bien llegamos y si a ver a que firme acá, firme allá, nos casaron firmó el divorcio, ese mismo día nos casaron y nos divorciaron a ella mi esposa porque yo no, yo no, yo no, yo no sabía increíble el chiste es que los misioneros estaban muy contentos porque nos llevaron hasta fueron 4 misioneros nos llevaron en una camioneta de la iglesia a la delegación nos llevaron, o sea ellos nos facilitaron todo todo todo, todo bueno pues ya, ya estábamos casados, seguro pero tuvimos cuenta que no, 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 no podía hacerlo no puede ser eso, fuimos engañados para que mi esposa se bautizara, nada más que al fin de cuentas si se hubiera bautizado se hubiera haciendo lo mismo claro porque suponemos, no era valiente la moda no estaba valiente y fue cuando nosotros este, pues ni modo decidimos hacer, si seguimos ahí en la iglesia si, si, ya por inercia, si si no, pues ya nosotros pensábamos que estamos casados ya, ya somos madre y mujer y no hay ningún problema y seguimos, seguíamos en la iglesia y seguimos este, por un buen tiempo cuando en aquel tiempo yo me tuve que venir a los Estados Unidos a ayudar, si, en aquel tiempo dije, pues me voy a ayudar porque aquí no hay trabajo, no hay nada y ella, pues si, y no, y si quería y como que no y yo me vine a ayudar a tener ayuda, pues vieron mi récord de cuando trabajaba ya en la iglesia dijo, no estés un buen, un buen un buen viento, que cumple con todo que se, aquí, aquí le vamos a ayudar, le vamos a arreglar un carro bueno, mira, ay, pues ¿como? si, un carro, un lumina, me acuerdo el tipo, le voy a, pero ese carro cuando yo me vaya se los regreso o se los voy a pagar o como, me dijo, el que era una ramita es el presidente de la rama el presidente, que bueno, masariego se me acuerdo, dice, no, no, no ese carro es para usted, Dios se lo va a arreglar, es para usted si usted quiere vender los pilares, ya su correo nunca había escuchado algo semejante, vamos si, yo me llegué y me regalaron un carro, ya ya traía yo, caro, ya dice, para que usted no falte a la iglesia, usted tiene que venir cada ocho y es que si, en la iglesia, yo cuando estaba en México pues fui presidente de los hombres jóvenes, y este, primero secretario de los hombres jóvenes, les enseñaba guitarras, les enseñaba plautas, y les enseñaba música y yo pues todos muy felices los jóvenes me seguían así como abeja de patate como al flautista de Hamelin si, estaban todos los muchachos jóvenes muy muy calentosos muy, muy buenos porque hay gente muy buena muy, muy buena gente si, 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 eso es cierto si, si, si y entonces, como vieron todos mis récords, llegué allá y después fui fui presidente no, 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 fui líder misional en la iglesia también, porque el único que tiene llego allá y ve todo eso y si no, pues aquí le vamos a dar este, pues el llamamiento de líder misional, perfecto, y pues se habla de clase los domingos, me preparaba iba con los misiones de la semana los llevaba, porque luego les dan carro a ellos pero no pueden gastar gasolina porque les dan cierto kilometraje a ellos, a la gente entonces no pueden, entonces oye hermano los lleva para, si, yo los llevaba en el coche y todo los sábados también todos ya con los misioneros y el domingo, osea yo vivía para la iglesia si, prácticamente, por lo que cuentas si, 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 yo, yo era pero fiel, así, bien, bien, bien yo, llegó el momento en que, de las clases que yo tenía yo, en el salón de clases tenía tres personas cuando empecé las clases cuando yo me relevaron, se quedó el salón lleno, oh iban a escuchar las clases, porque yo, yo tenía, no sé ese como don de hacerlos reír si de lo que yo les decía o vacilaba con los misioneros sí y entonces llegó a llegar mucha gente entonces la gente después a mí me releva como líder misional y me da el llamamiento de de presidente del Corum Delvers no, perfecto si, si, si al ser presidente del Corum Delvers ya hacía correlación con los misioneros se los llevaba a comer les decía dónde tenían que ir o sea, todo lo que hacíamos estaba presente estaba el pendiente de lo que decía el presidente de la rama claro y estaba ahí metidísimo, metidísimo yo los misioneros los traía, pero les faltaba zapatos, yo se los compraba porque luego a ellos no podían claro, si, si y estaban metidísimos metidísimos hasta que saben que tenemos que llevar a la gente al templo yo sí, pero yo no tengo vestidura yo no me he dejado al templo o sea, yo ah, pues se aprovechamos para que usted tome la clase y entre al templo ah bueno, tomé las clases y entré al templo en el templo de Nabuc, Illinois oh ahí me tomé la vestidura claro y me íbamos al templo de Winter Park también, también íbamos para allá y allí el chiste es que yo andaba bien pero sí, pero como rayo con todos preparé a la gente para que todos los que estaban los de mi clase de escuela dominical entraron al templo y a todos los preparé y logré que la iglesia les regalara su ropa que usan en el templo oh sí todos estaban en un gargien y ropa todos eran como como 16 personas oh, bastante gente me mandaban cartas de decir, oh, pues como lo hiciste como le haces, di nos dan los clases de hecho gente americanos que me decían, oye, pues como le haces y nosotros, no sé, yo nada más de hecho ganas de hacer claro, claro cabe destacar que allí estabas solo, no? o sea tu familia estaba en México todavía o ya se habían reunido no, nada más estaba yo solo mi querida es la chica mi mamá la vivía con mi mamá la vivía ah, con razón de ahí el tiempo, la disponibilidad y todo, no? claro claro mi hermana, mi hermana era ella se boxó desde niñita pero ella no, 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 no al verme a mi está feliz todo se dice, oye, yo quiero si tú eres locuna con un tal bolsa claro mi cuñado obviamente se enojó y nos corrió de la paz vaya no los quiere activa y corrió a mi hermana, corrió a mi mejor a mi, yo dejé a mi hermana con una hermana de la iglesia y yo lo quedé a otro lado hasta que este señor yo creo, sintió y ya buscó a mi hermana no, pues perdona, me regresa y él sí es que mi hermana regresó claro y dejó la iglesia o no? él, él se bautizó, yo lo bautizé ah, oh! al contrario por el tiempo por el tiempo le empezó a ir a mi porque mi madre decía si tienes que regresar si tienes que venir a las pláticas y iban a la casa entonces él me dijo sabes qué si me voy a volver monó pero pues digo que tú me bautizas pues sí, yo te bautizé y tengo las fotos de las de donde y yo lo bauticé entonces todo eso era que yo era pues no hombre, yo era el... si, si, si un mega misionero vamos no, no cuidado con Alfonso porque no hay otro como él jajaja las hermanas me traían aquí no, el hermano Ibarra y que no no, yo me sentía que... me sentía peor que Luis Miguel claro como pez en el agua allí ya me imagino yo sentía que si en ese momento me moría yo me iba al cielo sí jajaja realmente aún no se había ganado en el cielo claro, no? porque eso significa mucho para la iglesia que alguien tenga ese poder de convicción y les traiga gente es vamos el negocio ideal sí, sí, sí es que fue el tanto que que ya mi esposa no se pudo venir para acá a Estados Unidos no pudo yo este y bueno pues yo me regreso claro uuuh vi las gracias en la iglesia me hicieron una despedida y pues todo así, no? es bueno que me regrese a México como si hubiera llegado no sé qué no, ya digo de Maribaba que estuvo en Nabú y que no sé qué y yo llegué y luego lo mandé en cargo de presidente de los hombres jóvenes ah y entré otra vez como con de obrero llegando y llegando claro con el tipo con el tipo era una rama en aquel tiempo la rama águila de ahí viene el sábado al cuello de su inglesa y me dice bueno pues ahora este vamos a relevar a un hermano pues queremos que usted sea el segundo consejero del presidente pues o adelante y el segundo consejero de usted relevar a otro hermano y pasé a ser el primer consejero y estábamos en la iglesia ahí todos yo, yo, este la iglesia es este voy de abono como el machista si yo le reclamaba a mi esposa porque llegas tarde que no te das cuenta que soy el presidente soy el primer consejero de la presidencia que no te das cuenta y quiero que estés temprano y levanta a los niños y mi esposa pobrecita se espantaba y se puso y decía sí sí y luego iba como de malas pero no decía nada claro sí sí no pero ese el afán por cumplir y por quedar bien sí sí y la imagen lo es todo y hay que cuidar la imagen y como nos ven y más en una posición de liderazgo uff sí ya me imagino realmente sí le decía mi esposa porque después ya platicaba o sea tú llegabas a la iglesia y a todos hubo unos hermanos de Ibarra y te abrazaban y yo dije no, era un amor de dios pero cuando llegábamos en la casa de los santos a ver tú ¿y por qué no haces eso? y a mí, a mí, a mí y caía claro hombre uno se llegó mi hijo llegó el momento que mi hijo dice no, yo en la iglesia llamo el querer que los demás te admiren es una parte que la iglesia busca sí 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 la idealización sí que dice bueno pues este vamos al hermano con los que trabajamos vamos a darle un puestecito para que él se sienta importante y sí no hombre uno ya se siente importante claro ellos saben cómo sí cómo buscar a los líderes exacto exacto sí 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 y bueno hasta qué punto llegó a afectar eso en tu matrimonio no pues sí mi esposa era era también era muy muy metida ella que le decía saber que usted va a hacer ella fue presidenta de 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 en los niños sí de la primaria de la primaria sí entonces ya pues junto a sus dos consejeras extraordinarias mujeres también y agarraban en aquel tiempo me acuerdo que agarraban un visitante me decía ahorita vengo a dónde vas ahorita vengo espérame hay comida bueno dice que agarraban un visitante en aquel tipo es una bicicleta que atrás hay una sí una casetita sí sí iba calle por calle buscándola hasta los niños que no estaban bueno que ya no iba a pasar es cierto lo contó ella sí 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 ajá casa y se logró en una ciudad que yo digo estás loca no voy a hacer un cine que va a ser madurita yo estás loca no te lo van a autorizar no te iba iba y hablaba con el presente y hasta la soña ay hermana no me siento esto es que ella logró reunir en un cine que hizo en la iglesia ganó más de 100 niños algo así no recuerdo sí fue muchísimo y de esos niños al próximo domingo gente que no iba a la iglesia llegó a la iglesia al servicio entonces quedaron admirados claro claro que sí pero sí siempre había siempre la cosilla de que este cuate pues era mi esposo y me acaba tan mal no? lógico sí 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 es un líder porque ella también estaba convencidísima que la iglesia verdad cuando a mí ya me me reemplazan el presidente de el primer consejero el segundo el segundo el segundo el primero mandan a la estaca sabes quién te vas a trabajar como a la presencia de estaca pues bueno ya era yo más arriba ya no era yo este cualquier cualquier sí 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 ya era un puesto más importante claro sí 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 pero es verdad es verdad sí sí entonces de ahí ya no pues yo ya cada ocho días yo me emprendí en entre semana íbamos a la iglesia y hacíamos limpieza íbamos a los eventos yo cada ocho días me iba con porque la presidenta tenía el presidente de la estaca su primero y segundo consejero secretario secretario de finanzas secretario de no sé qué y otros secretarios tres secretarios entonces pues cada ocho días un presidente se iba con un secretario otro presidente con un secretario y el presidente de esta se iban a la se iban a la a las mujeres teníamos dos iglesias entonces nos íbamos cada ocho días a hablar con los obispos y cuando llegábamos pues se se cuadraban todos sí todos firmes claro ante la autoridad sí o sea que entraban donde fueran llegaban con parada militar más o menos pues sí y ahí viene el presidente destaca y no y todos llegaban y todos nos veían con una nos veían con una admiración porque también tuvieron desde el secretario claro yo llegaba y hermano esto está usted está haciendo esto mal no sí hermano disculpe está bien no se preocupe nada más el chile ya yo regañaba ya ya yo llamaba la atención ya sí sí ya se entiende Dios claro sí sí es que es cierto como dice el de Spiderman a más poder más responsabilidad un gran poder conlleva una gran responsabilidad sí sí depende cómo uno la ejerce también eso es cierto sí después de ese tiempo me relevan como de la presencia del secretario y me mandan como auditor ahí ya tenía un puesto más importante porque ya llegaba el auditor y todo temblaba porque tenía que tener claras cuentas de todo lo que hacía todo lo que compraba entonces facturas y comprobar todo porque yo llevaba una hoja y apuntaba a ver hablaba con los obispos yo a ver obispo dígame cómo está aquí qué compró aquí qué compró allá por qué falta este gasto le voy a dar este quince días para que me compruebe ese gasto no se preocupe y los obispos los obispos así hasta se estresaban claro lógico es interesante cómo voy a comprobar es que hermano Ibarra cómo comprobo esto pues no lo sé como es que una forma de adquirir una no sé como la forma yo les pongo quince días en quince días y hacer cuadrar los números claro y en los otros exigir los diezmos no sí era increíble el chiste es que ya después de tanta de tanta fama se puede decir sí 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 de tanto poder exacto se dio algo algo tremendo este a mi hijo lo acusaron de que le pegó a un muchachito este muchachito me parece yo no estoy seguro pero decían que el muchachito que se drogaba se robaba teléfono se robaba otros yo no sé yo la verdad no sé porque yo no estaba metido ahí claro pero mi hija me decía mi hijo también decía no es que se robó el teléfono y en ese tiempo se robó el teléfono del hijo del presidente entonces el hijo del presidente estudiaba a Taiwondo y era golpeador tremendo era muy bueno para los dos muchachitos se juntaba mucho con mi hijo y con mi hija se llevaban bien como hermanos en ese tiempo mi hijo fue por una muchachita que era su novia y dice voy por ella no te vayas a tardar no se fue en ese momento este muchachito no fue y mi hija se enteró que le iban a quemar a este muchacho este muy techo fue y volvieron a este muchacho y le abrieron la nariz y se lo dejaron mal porque este chavo este chavo se sabe pegado me dice que con el joven le pongo nada y con la rodilla o sea pues el chiste es que fueron los demandados le hablaban a los presidentes de la delegación para que tenía que pagar todos los gastos pero he lo visto el obispo de la trama que no iba a decir novia claro le dice sabes que le habló al presidente porque quería hablar conmigo y me dice el presidente yo era su me senté con la suegra y me dijo mi madre sí ya lo acompañé y me y en dentro de la medicina del obispo era su hermano el que iba a quedar a ser su hermano empezamos a platicar y una niñita dice le dice a ver usted va a una niña quien fue el que le pegó al hijo de mi hermano y la dice tú eres hijo del hermano mi hermano le dije no si mi hijo no estaba y el hermano se fue si tú le pegaste y se sacó una navaja se paró si pues que pasa no se le entendió que onda que está pasando y el presidente no dijo nada no no él no es es mi hijo yo sentí que me dejaron un sueño claro un poco tanta cosa yo le dije a mi esposa sabes que ya no quiero ir a la iglesia porque este señor que me sacó una navaja me dio mucho coraje y el doctor cuando salió un día mal del mundo y no sabe mejor vamos a ver qué hacemos ya no quiero ir a la iglesia y dice mi esposa pues recitamos de mi trabajo y vamos a la oportunidad donde nos vamos a ir claro si no así lo hicimos dejamos el departamento donde nos fuimos a la iglesia cerca de donde estaba la otra capilla no no pero llegamos allá en ese punto para a lo mismo 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 a mi hija también la presidenta de las mujeres jóvenes con sus secretarias en una pista le pegaban a mi hija sí entonces mi hija ya no quería ir a la iglesia ni mi hija tampoco es que no podemos tenemos que ir a la iglesia pues ya no nos cambiamos en casa nos fuimos a otra colonia y llegamos allá hablamos con el orisco y nos fuimos dejando toda la situación pero entonces el orisco en una plática hace su junta de todos los líderes que condenan que son de social socorro de lo funcional bueno y todo hacen una junta no sé cada me parece yo no recuerdo yo y ahí entonces entiendo el obispo como que les comentó del problema que habíamos tenido claro y entonces como que de ahí se regó todo y entonces ya nos veían como la familia problemática exacto éramos una familia que pues no 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 nosotros llegamos a la iglesia al principio si todos nos hablaban y pues pues no medio hablaban porque la mayoría de los la mayoría de los miembros en la calle no nos hablaban pero desde la iglesia si nos hablaban nos hablaban que hipocresía más grande realmente si 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 cuando ya el presidente el obispo habido de eso pues nosotros llegábamos a la iglesia con nuestra corbata y yo con la corbata y el canje y con mi esposa pues ya nos sentábamos una banca y nadie se sentaba con nosotros nadie bueno pues nos íbamos este después llegamos a todo el mundo y nadie se sentaba ahí con nosotros que yo yo lo noté y dice oye pues como que nadie se siente aquí verdad no y dice vamos a probar para la semana y la semana nos presentamos en otra banca y si nadie se acercaba y si cuando lo noté y dije si y una hermana una hermana que era líder sin querer nos contó es que el obispo nos contó esto por eso no nos no nos quieren y luego como éramos músicos andamos en la música luego llegábamos tarde o luego no íbamos entonces llegábamos tarde del trabajo claro y no íbamos entonces nos decían no es que estos hermanos no funcionan claro ya no podían compaginar bien la actividad laboral con la iglesia ya no quiero ya no quiero la religión ya no quiero ella como que se sacó mucho de onda claro si 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 no y además es la tortura psicológica del tratamiento de silencio no exacto si la ley del hielo exacto además de que mi hija se iba a casar de ese tiempo y nosotros estábamos bueno cada vez estábamos en la iglesia entonces queremos entrar al templo el templo este la 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 recomendación yo no la renove porque no no tiene caso ya no voy a ir llevar de nuevo y mi esposa igual también no arroba pero entonces a la hora de ir sabe que queremos entrar al templo no sabes que tú no pagas 10 no no puedes entrar al templo y ya 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 tiene un chance que no pagas 10 no se actualiza no puedes entrar y bueno pues entonces empiezo pero si quiere entonces empecé a otra vez pero yo ya lo hice por necesidad de entrar al templo no porque yo quisiera hacerlo claro yo no quería entrar al templo con hija porque mi hija si creía en eso y el chiste es que me decían me hicieron trabas y trabas que no hablamos a si no creo que está sola ahí creo la llamada para hablar ahí vamos a la presidencia de Aria oh nunca nos hicieron caso no nunca nos hicieron caso claro o sea es increíble de encumbrarlos y darles tanta responsabilidad y tanto poder es como una montaña rusa no? y luego una caída al vacío emocional social en todo sentido ¿no? un derrumbamiento eso es que se puede considerar maltrato psicológico ¿no? a toda la familia además de hecho es la como la forma en que trabajan ahí sí ahí si uno de la iglesia es este ¿cómo se dice? que lo excomunan es como que el apestado porque nadie se sí exacto en lugar de ayudarle como que no tú no sí 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 yo conocí obispos que muy buenos obispos que pues cometieron errores lógico somos humanos entonces cometieron errores y sí los 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 si sí 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 pero la de el hace ese trabajo yo trabajaba en aquel tiempo también la cerrajería y les hacía trabajos y me pagaban pero una vez ya no me pagaba porque hice y era de un buen dinero y le dije al obispo ya está el trabajo ya sin el hermano fatal fecha le sacó su cheque que nunca llegó no yo he llegado el compromiso que pasó con mi chico hasta que me dijo que hable con el secretario y hablé con el secretario y dice no 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 si no hay factura yo no puedo pagar pero yo me arreglé con el pastor yo me arreglé con lo visto que no tenía facturas yo se lo dije a él y él dijo que me van a pagar a patronesales con esto pues así están las cosas más te gusta se le agarra de te gusta y yo vuelvo a pagar entonces si dije bueno pues les regalo la chamba no hay ningún problema si la última vez hablé con el obispo y dije ya lo visto que yo no me van a pagar no es malo es que pues es que no sé cómo hacerlo pues usted me dijo que no yo le dije no haga facturas que él me dijo es que también de algún modo lo entiendo como me pagan si ahí le estaban tapando todo claro sí sí o sea que el alejamiento fue vamos por meros asuntos sociales diríamos así no no doctrinales ni históricos ni nada así sí sí no realmente no fue por la cuestión de que un trato de los hermanos exacto sí sí subían al estrado por si no así y hablaban muy bonito o sea que en la práctica vamos sí sí realmente es como vivir una vida paralela no una cosa es lo que se dice y otra la que se hace si había había un doctor a él que le llaman doctor no es un doctor un punto al cirujano que no ser el mero mero el cirujano el doctor y se veía que estaba con el cartel muy bien pero él sabía mucho sobre lo que salió del mamón sabía sabía de las tribus nos explicaba no era era un genio en eso pero supongo que era era tremenda era así no y no tenía hablado no no era no sé no yo no no debo entender eso no sí de eso buscando amistades buscando pues adiós exacto y resulta que no no está lo que nosotros buscamos no está lo que esperábamos sino la distribución de tus hermanos cuando te quieren te hablan o no hablan bonito aquí pero acá no hacen las cosas hay obispos que hasta vendían drogas no yo me tengo muchos obispos que vendían drogas y yo todo eso a mí me sacó sabes que yo aquí ya ya no voy a tomar no no demasiada hipocresía no pues sí dentro de todo eso estamos también nosotros no estábamos lo que mi esposa y yo porque yo también era igual yo no voy a decir que yo era un santo yo también si veía la gente y no le creaba no le hablaba sí 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 y es realmente somos nos convertimos en inconsecuentes de lo que predicamos al final sí 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 se pierde el piso se pierde muchas cosas y lo que yo de la iglesia pues yo 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 diría que yo que llegué a tener mucho la iglesia sí sí pero con todo lo que empezó a pasar pues ya me di cuenta que no no éramos de ahí claro sí 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 ya no los llenaba claro y además para ir a pasar un mal rato quien va no había que ser demasiado dependiente o estar muy muy abducido no por por lo que dicen sí cosa de que llegamos a la iglesia ya ya no con gustos como por obligación claro ya no ya no hacíamos las cosas por por qué por qué por gusto pues ya no nos entiendo que yo llegaba y lo tomé a demanda claro saludar a la gana todos les contaba nada y era muy docero y obvia yo tenía un teclado y este inicial se les gustaba no te presto la compra del tuyo o sea yo era muy bueno pero ya no les hablaba bien y aunque me hablaba que decía algo de mí me quedaba viendo más como para echarle el pleito no sí 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 exacto sí 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 yo creo que estoy convencida de que la toxicidad de la iglesia y todas esas actitudes se llegan a contagiar de unos sí 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 es un ambiente tan tóxico que bueno el que se libra vamos vive en otro mundo realmente porque la mala onda y no quiero decir que todos sean malos no pero vamos hay gente muy buena muy capaz muy inteligente y todo pero vamos emocionalmente se crea un ambiente tan raro que es muy difícil evitar no de no tener ciertos comportamientos o no caer en ciertas actitudes así tóxicas la verdad sí 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 es muy es muy claro es una aventura tremenda salir de la iglesia fue una solución pero al final de cuentas yo yo después me sentía bien al principio no me sentía a gusto porque yo conocí a un amigo que tenía agujerados de un aretito estaba depilado de las cejas y tatuado peloncito yo hasta cuando lo vi pensé que era gay ajá sí 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 ahí es donde vivíamos y yo siempre buscaba las películas pues de dios porque yo siempre desde niño he buscado a dios yo no puedo creer yo buscaba las películas de dios y veíamos las películas cristianas yo no sabía que era cristiana y me dijo este muchacho les gustan mucho las películas de dios verdad pues sí me decía carnal le tengo sabía carnal pues sí yo ni lo conocen sí 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 me gusta no sé que yo te invito a mi iglesia yo no voy a religión ya no quiero yo estoy bien así no no es religión es una relación con dios que mira que leemos la biblia y aprendemos pues vamos leo si es así yo sí quiero aprender la biblia yo quiero porque siempre mi idea era la biblia siempre siempre busqué en los mormones leen la biblia pero nada más como los versículos y los demás leen la biblia claro hasta donde esté correctamente traducida exactamente entonces de ahí fuimos a la iglesia pero la iglesia donde la diferencia la iglesia de los mormones es un edificio todo muy bonito con cuadros hay baños subimos hay piano hay pantas todo muy limpiecito porque si cuidan todo eso si y nos da nuestro inario que compramos porque consiguió comprar un inario y este alguien toca y cantamos los dos y más bueno acá llegamos a un garage donde estaba un tecladista un guitarrista y un baterista y escuchamos cantos que yo en mi vida había escuchado y dijeron ¿qué es esto no? y estuvieron ahí como media hora parados o más este aplaudían y todos y dijeron ¿qué pasa aquí no? bueno pues este fuimos la primera vez y la respuesta pues como que está mal ¿no? porque tía están en un garage como que cantan canciones que yo en mi vida he oído y no 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 como que no me gustó mucho las sillas de fierro claro tenían un prejuicio no un preconcepto sí exacto como que veíamos todo muy pobrecito sí 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 las sillas aún están rotas no no yo no pero a las siguientes semanas vamos a le díselo no yo no quiero no no me gustó decir vamos si ya no para lo que no te gusta ya no no bueno pues vamos fuimos y el pastor me dice ¿trae biblia hermano? yo no dice yo para aquel año pues ni me voy a enterar y ustedes no yo no trae biblia pues le presto una y me dio una biblia cuando hago una biblia mi papá me dice negrito mi papá no me dice hijo me dice hola negrito ¿cómo estás negrito? papá ¿qué pasa? sí ¿qué pasó papá? y entonces ese día abrí la biblia y en la primera página decía negrito que no sea parte de tu boca estas palabras en la ley de Dios porque prosperarás y bla bla y después me di cuenta que era Josué 1.8 el versículo y yo lo sentí para mí cerré el libro y me quedé vino a mi esposa sí y sentí un escalofreo tremendo y sentí unas ganas de llorar tremendas y le dijeron su papá y le dijeron su papá y en el camino iba pensando y le dije ¿sabes qué? yo no voy a quedar aquí en esta iglesia se está sin ojos ¿cómo creo? le digo sí yo me tengo que dar yo sé que me tengo que dar no sé por qué me tengo que dar a la siguiente semana fui y le digo al pastor era pastor usted me prestó un libro donde venían unas cosas que yo leí quiero ver si me lo puede prestar otra vez yo quería hasta confirmar claro no, 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 no sé cuál empezó a buscar no, no encuentro y no encontró la biblia yo seguí yendo hasta aquí donde hablé y dice hermano está la biblia que me dio y si la vi y era esa yo ves que yo yo recibí esta palabra le dije al pastor y le dije no, pues este usted ya le llamó Dios claro para mí fue llamado de Dios y me quedé en la iglesia de la dice es el tecostés se me pasa es el pastor este Alberto León se llama es un hombre claro y ahí le dije si, si y te sientes a gusto y alguna de esas sensaciones así y físicas por decir así bueno físicas entre físicas y espirituales las habías sentido alguna vez en la iglesia mormona no, no, no se engaña uno mismo yo, yo me engañé porque me dijeron cuando entras cuando entras ah, porque yo pues pasó una cosa muy curiosa yo me inquié y es que fue muy bueno no, no sé cómo llamar esto yo me inquié y le dije a Dios sabes que yo quiero entrar a tu templo al templo de mi amor pero quiero saber si tú estás de acuerdo a que yo entro pero quiero que me lo digas así clarito, clarito si no estás de acuerdo a que yo entro yo no entro porque yo no me siento yo no me sentía pues así pues como todos, ¿no? somos pecadores todos todo, todo mundo es pecador nadie es bueno nadie en el mundo hay una persona buena todos pecamos yo me sentía así que no era digno acá me sentía sucio a pesar de que yo era todo lo que yo me sentía sucio yo no sentía que no este es un lugar santísimo claro cómo entrar yo aquí entonces dije le pregunté a Dios y al otro día me fui dice la recomendación todavía no está pero vayan a tan largo íbamos a Nabú y en tal hotel no está el presidente está acá para que les firme la recomendación sí tú no te hablas la recomendación pero no estaba firmada por un presidente faltaba uno tenía que hacer dos y ya vamos el camino era de madrugada salió el presidente y firmó las 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 y ahí vamos llegamos allá entregué mi mi recomendación me dejaron pasar y todo y así es que cuando salí yo estaba feliz ¿no? ya tomé vestidura ya ya soy mi mejor hombre venudo sí sí y veo mi recomendación y no estaba firmada mi recomendación no la firmó el presidente firmó las otras y yo así entré al templo y como sin la ni se fijaron vamos yo creo que no se fijaron claro yo lo tomé como que ah esa es la prueba que le pedí a Dios no claro sí 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 yo dije no pues todo eso me hacía pensar que estaba sin iniciar verdad claro sí sí es que uno busca respuestas ¿no? así inconsciente y conscientemente vamos eh señales claro sin embargo en la otra iglesia sí encontraste esas señales ¿no? que tal vez no las no las esperabas pero que llegaron sí pues es que se siente es diferente la sensación es cuando al menos yo yo no hablo con los yo no hablo conmigo yo sentí al espíritu conmigo de hecho lo siento yo siento yo tengo mucha fe en Dios ahora yo yo confío con muchas cosas que me han pasado en Estados Unidos yo me di cuenta que Dios está conmigo yo así lo siento ajá yo me siento bien me siento me siento a gusto sí a gusto ajá en ese tiempo que fuimos a a tomar el vestidura me tocó un hermano boliviano me iba tiene que ir a un acompañante pero a mí se me cayó este la ropa porque la lleva uno así en la mano y se me cayó me dice tenga mucho cuidado con eso me dijo ají perdón sí sí me regañó y luego pues ya yo llegué y entramos al templo y pasamos por el velo y llegamos hasta la sala celestial claro y cuáles no sentiste nada ninguna yo por más que se ve mis ojos y por más que quise no sentí nada claro pero uno se engaña porque sale lo que se te doyos yo sentí la alma más inmensa claro y además es con mezcla de admiración no porque uno al fin y al cabo está entrando en una casa muy lujosa donde todo es muy ostentoso y todos van de blanco y el ambiente bueno es tan sugerente que muchos yo creo que sienten otra cosa que tú estabas esperando sentir también pero que sienten eso admiración pero que no es o sea en realidad espiritualidad no que es lo que se busca si no no es este pues es raro es raro porque yo yo no sentí nada ni nunca nunca sentí algo así yo estaba porque yo por lo que me había pasado claro yo había sentido yo por eso pensaba pero ahora me di cuenta que también este hay respuestas por otro lado no son precisamente de Dios exacto ahora entiendo no fue Dios el que mandó esas respuestas claro claro sí sí y a todo esto al final hicieron efectiva su retirada de manera legal quiero decir quitaron sus nombres o a efecto siguen siendo miembros de la iglesia pues a mí nos dijeron que teníamos que ir a quitar los nombres yo dijeron salud yo no quito nada ahí no me interesa nada de hecho todo eso es falso claro o sea estarían en plan inactivos digamos ahora si ya yo lo que hice fue llegar ese día tiré todos los garbens tiré toda mi ropa tiré todo 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 sin remordimiento o sea nada yo cuando salí esa vez con el pastor yo sentí una libertad tremenda yo me sentí como que me había quitado algo un peso de encima sí yo me sentí libre porque ya podía tomar café sin ningún problema ya podía ver televisión los domingos sin ningún problema antes veíamos televisión y sentábamos en la remordimiento sí hay hemos visto sí sí por cosas tan triviales la verdad sí llegaban los misioneros apagan la televisión sí cierto cierto tal cual muy bueno si vamos a comprar el domingo no compra sin que nadie te vea lógico cuando íbamos a Yanis comprábamos y nos encontrábamos sus hermanos comprando también ay hermano como están pues es que era sí hacerse a los locos es cierto total doy fe doy fe de que es así sí sí efectivamente sí 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 claro o sea que le quitaron validez digamos a a los papeles y bueno ahora estarían como inactivos sí pues yo creo que sí 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 no sé ya tiene muchos años ya podrá entrar claro somos tenemos como cristianos como unos cuatro años bastante tiempo sí 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 se habrán ido como el dos mil dieciséis por ahí sí yo me yo me voté en el dos mil dieciocho en el dos mil dos en el dos mil dos en el dos mil dieciocho me voté ah entonces sí como por el dos mil dieciséis fue cuando dejamos los dos mil quince por ahí sí 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 todo cinco seis sí cinco años más o menos sí 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 también cuando yo llegué a la otra iglesia fue en octubre también fue el diecinueve acá fue el diecinueve de octubre pero del dos mil cinco precisamente se hicieron claro sí 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 bueno sí bueno y ahora podías decir que estás a gusto no te ha pasado nada malo la apostasía no les ha conllevado así una vida de desgracias y de infortunios tal como hacen creer a los miembros no de las barbaridades que les van a pasar si deja la iglesia y esas amenazas no pues yo yo sólo me pregunto porque había un hermano que usaba su andadera y era grande mi hermano muy fiel ajá como yo iba a ir a la edición me visitaba pero yo vivía en el cuarto piso entonces lo llevaba en el coche y con su andaderita pobrecito subía hasta arriba oh y me decía hermano regrese a la iglesia que mire yo lo quiero mucho lo de yo también hermano lo quiero mucho de verdad lo que uno déjame ver si hay oportunidad pues un día lo explico porque ya no volvió no pero no engañan mi hermano y cuando me dice mi hermano sabes falleció un hermano tal yo casi lloraba ah luego que falleció si falleció yo lloraba porque bueno y este hermano a donde se fue a donde se fue su alma claro porque fue un engaño lo que le hicieron a él si a él engañaron no es la iglesia verdadera y yo 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 sentí un dolor tremendo por ese hermano y lo recuerdo con mucho cariño pero no sé dónde están claro a veces no sé dónde está su alma porque por lo que yo he leído tanto en la biblia como en la tora porque estamos ya también en la tora pues hay muchas cosas que que no son mentiras entonces hemos visto que la iglesia tiene mucho de los de masonería hemos visto videos donde los masones hacen sus reuniones y es lo mismito que la iglesia monona si si es una copia si 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 porque los cantos son iguales que en el tabernáculo y nada más que acá tiene sus señas no tiene sus todas sus señas que traen ellos claro es otro tipo de logia al final la iglesia si 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 y como yo no sé a dónde nos va a llevar todas estas entrevistas con mi esposa ya tuvo algunas cosas de que la atacaron hay un hermano aquí de aquí que dijo que está muy molesto porque lo que habló mi esposa le digo a mi esposa no te preocupes porque es hermana no pues primero que vea su vida porque su vida es muy mala el 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 exacto exacto sí sí ahí se aplica no perfectamente lo de la viga que entonces son cosas que le han atacado mucho mi esposa conmigo de youtube le han dicho cosas otros las de el tivo y ven leo sabes que yo creo que nosotros tenemos que cumplir con algo no decir la verdad exacto sí sí decir su versión sí sí ahora que tienen la oportunidad sí 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 ya alguien quiere entenderlo bien y si no pues claro exacto sí 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 por eso me parece también tan importante no proporcionar algún tipo de plataforma para que uno pueda dar su versión porque es cierto que cuando dejamos la iglesia lo que decías eran los apestados no y no o sea para que vea que los apestados también tenemos nuestro sitio jajaja jajaja sí así es sí donde podemos expresar lo que hemos vivido y lo que pensamos no y cómo nos sentimos también jajaja sí sí ajá y bueno al poncho eh quieres dejar algún mensaje a todos los que nos están viendo algunas palabras para alguien que tal vez le puedan llegar pues yo solo lo único que les puedo decir yo personalmente es que investiguen donde estamos necesitamos investigar donde estamos realmente lo que hacemos porque nos prohíben a la iglesia investigar mejor yo sí no investiga no los investiguen los búsquen pero porque si usted está tan seguro que la iglesia verdad pues déjame investigar va a estar seguro ¿no? Yo investigué Yo empecé a investigar Y vi el de los ex mormones Lo vi una vez Y me impactó todas las cosas Y dije, no, no sé si es cierto Pero nunca me imaginé que mi esposa fuera A contactar, ¿no? Claro Sí, pero bueno, el mundo es muy pequeño Sí, sí, sí Y bueno, si hay alguna oportunidad O algo donde podemos echar una mano Para que la gente se pueda expresar Bienvenida sea, ¿no? Por eso quise reactivar, sí, sí Este sitio para, bueno Dar más cabidas Así se puede Sí, sí, así que investigar Es cierto, investigar Sí, investiguen Y si pueden, los que quieran Digo yo, a mí me funcionó Lean la Biblia Lean la Biblia, infórmense bien Y vean la verdad Vean, porque lo importante Lo importante en esta vida No es tener dinero Ni tener fama Sino buscar la salvación de nuestra alma Es la única Lo más importante De ahí fuera nada es importante Es lo único que yo les puedo decir Que estén donde estén Si quieren estar en la católica Con los mormones Con los testigos Donde quiera Nada más lean la Biblia Lean la bien Y que les ayuden a interpretarla Y nada más Es lo único que me supone Nada más Dios los bendiga A todo el mundo Que Dios los bendiga Y que encuentren la sabiduría Y el camino Que les ha conseguido Cada día Es lo único Muy bien Pues muchísimas gracias Al Poncho Muchísimas gracias Por la disposición Y por compartir con nosotros La historia Y bueno Aquí estamos Para cuando necesite Aquí una mano amiga Desde el otro lado del mundo Y bueno Para atendernos una mano Para eso estamos Claro que sí Muchas gracias 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 a ti Un saludo afectuoso Allí hasta Texas A tu familia Y que todos estén bien Y bueno Amigos Ex mormones Y mormones Que también se asoman A visitar nuestro canal Un saludo Y hasta la próxima Chao Al Poncho Muchas gracias Igualmente Adiós